Desde que estamos en cuarentena, mi perro pasa muchísimas horas en casa. ¿Qué puedo hacer para que tenga menos ansiedad? ¿Podrá contagiarme el COVID-19? Esta y otras muchas preguntas vamos a contestarlas en el vídeo de hoy. Hola, soy Manuel, psicólogo coach y adiestrador canino. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Abajo en la descripción te dejo el link a un vídeo oculto donde te explico las tres causas por las que tu perro no te obedece y por las que tu perro muestra problemas de comportamiento. También te hablo de su solución. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, pues para empezar te diré que no existe ninguna evidencia científica de que un perro pueda contraer el COVID-19. Lo que sí que nos tenemos que adaptar a esta nueva situación que estamos viviendo y tenemos que tomar algunas medidas preventivas. Vamos a hablar de ella. En algunos países no se puede ni siquiera sacar a pasear al perro. Aquí en España, de donde soy yo, sí que nos permiten salir a pasear con el perro durante un periodo de tiempo corto y sin alejarnos de casa. Así que vamos a empezar hablando de cómo organizar esta salida y qué acciones preventivas tomar. También en este vídeo hablaremos de qué hacer si no puedes salir a pasear con tu perro. Cómo gestionar el tema de las micciones, las defecaciones, que no se ponga nervioso y demás. De igual forma que se recomienda desinfectar superficies o abrigos, existen medidas preventivas que darlas con alguna solución desinfectante puede ser muy recomendable. También es recomendable lavarse las manos durante un minuto con frecuencia, especialmente después de las salidas higiénicas con tu perro. Cuando salgas a pasear a tu perro, no dejes que nadie toque a tu perro. Y por supuesto, tú tampoco deberías tocar a ningún perro. Hemos dicho que un perro no puede contraer el COVID-19, pero lo que sí que puede hacer es actuar como un agente transportador. Eso quiere decir que si, por ejemplo, una persona que está infectada tose sobre su perro y después tú tocas al perro, probablemente te infectes. Con lo cual, es una medida preventiva importante. No tocar los perros que están en la calle y no dejar que nadie toque a tu perro. Para todos aquellos que no podéis salir de casa, me habéis hecho bastantes consultas a lo largo de estas semanas e incluso he recibido mails preguntándome no puedo salir de casa con el perro, lleva un montón de horas sin hacer sus necesidades, se va a poner malo, ¿qué va a pasar? Bueno, deciros que si el perro se va a aguantar como norma general, sobre todo si es un perro adulto, que ya hace mucho tiempo que no hace sus necesidades dentro de casa, pues va a esperar durante muchísimas horas a salir a la calle, pero si ve que no lo sacas, él va a hacer sus necesidades al final dentro de casa. En este sentido, decirte que intentes habilitar un espacio, si tienes una terraza, sería bastante adecuado, un espacio para que él haga sus necesidades. Entonces, al principio va a tardar muchas horas, cuando digo muchas horas, a lo mejor tarda 24 o 35 horas en no hacer sus necesidades, pero llega un momento que las va a hacer. Entonces, bueno, pues llévalo a esa terraza, intenta que sea un sitio de tu casa bastante aireado y también algo importante que tienes que hacer cuando hagas sus necesidades, retíralo, límpialo y manténlo limpio, no lo dejes sucio porque entonces no le va a gustar volver, ¿vale? Y probablemente vaya a buscar otro sitio. A mí me ha pasado algo parecido con mi perra Lola, yo aunque sí que puedo sacarla a la calle, la verdad es que estoy evitando salir a la calle en la medida de lo posible, de hecho hay días que no salimos, pero bueno, aquí tengo bastante espacio, por suerte, le he habilitado un Tupicán también y bueno, la verdad es que le costó habituarse al Tupicán porque es una zona que es más pequeñita, ya tiene pues costumbre de salir a la calle, pero es lo que os digo, al cabo de unos días de ver que la llevaba insistentemente y que ella tenía ganas de hacer, al final ha empezado a hacer sin problemas ahí, así que en este sentido, un poquito de paciencia. Una recomendación importante también que se está dando es que si por desgracia has contraído el coronavirus y tienes perro, sería conveniente que no salieses a la calle a pasearlo por el tema de que, bueno, podrías provocar la transmisión del virus. Entonces, en este sentido, se recomienda que si puedes dar a tu mascota temporalmente a alguien para que te la cuide, pues esto sería perfecto, si no, ahora después hablaremos también de cómo estimularla dentro de casa. O sea, decirte que si vas a darle a alguien a tu mascota para que la cuide por un tiempo, asegúrate muy bien de haber lavado, pues bueno, lo que son los utensilios del perro, collar, correa, comederos, bebedero, todo esto, que se lo entregues bien desinfectado a la persona que te lo va a cuidar. Entonces, para estimularlo dentro de casa, por supuesto, pueda salir o no pueda salir, su vida pues va a cambiar mucho en el sentido que no lo vas a poder atender a nivel físico como lo estabas atendiendo hace unas semanas antes de que empezase todo esto. Así que aquí arriba te estoy dejando un vídeo donde te explico tres maneras de cansar a tu perro y de estimularlo mentalmente para suplir ese ejercicio físico que hacía antes del confinamiento. Algo que deberías tener muy, muy, muy en cuenta es el tema del hiperapego. Pero piensa que normalmente cuando vas a trabajar, pues tu perro se queda solo por un número indeterminado de horas, depende de tu trabajo, 6, 8, 10, 4 horas, no lo sé, pero ahora seguramente tu perro está casi 24 horas contigo. Esto podría ser que en el momento que vuelvas a reanudar tu vida normal y tus ausencias normales de casa, podría activar lo que se llama hacer que se gatille un trastorno de ansiedad por separación o problemas relacionados con estar solo, sentirse mal el perro. Entonces, en este sentido, yo te recomiendo que trabajes cada día un poquito el tema de dejar a tu perro solo en algún espacio de casa, le pones algún tipo de estimulación y que se acostumbre que por ciertos periodos temporales también va a estar solo durante el confinamiento. De esta manera vas a hacer un trabajo muy interesante, preventivo, para cuando realmente lo tengas que dejar solo para irte a trabajar. Otra cosa también interesante, no le des la comida en el cuenco. Divide la comida en diferentes porciones y utiliza cada una de esas porciones para plantearle un juego, para rellenar algún juguete suyo, para que haga alguna actividad mientras consigue la comida. De esta manera también lo vas a estimular muchísimo a nivel mental, seguramente a nivel olfativo, dependiendo del juego que le plantees, y esto le va a ayudar a poder pasar el día muchísimo más tranquilo y relajado dentro de casa o haciendo las pocas salidas que puede hacer. En este sentido, decirte que si quieres ver cómo hago el tema de las comidas, cómo le estoy distribuyendo los juegos y la comida a mi perra Lola para tomar algunas ideas, házmelo saber abajo en los comentarios y la semana que viene haré un vídeo explicándoslo. Decirte que en la tarjeta que está apareciendo aquí arriba te dejo acceso al vídeo oculto donde te explico las tres causas por las que tu perro muestra problemas de comportamiento y por las que no te está haciendo caso. También quiero aprovechar este vídeo para agradecer a todas aquellas personas que están saliendo para trabajar y están exponiendo cada día su salud para que el resto de la sociedad podamos disponer de los recursos básicos e imprescindibles. Creo que la mejor manera de agradecerles todo el trabajo que están haciendo es quedándonos en casa y siguiendo las pautas que nos están imponiendo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Decirte que si te ha parecido útil, si te han servido estos consejos, que me des un like también, que lo compartas en tus redes sociales. De esta manera me vas a ayudar a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo vídeos como este semana a semana. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!